¡Hola niños! ¿Cómo están? Vamos a trabajar la clase número 4 de Comunicación y Lenguaje y trabajaremos específicamente el tema de las figuras literarias. La clase la vamos a analizar en tres momentos. En el primer momento ustedes se van a ubicar en la página 44 de su libro y juntos vamos a hacer lectura de cada una de las figuras literarias y subrayaremos lo que nosotros consideramos importante. En el segundo momento de la clase ustedes van a observar un video que yo voy a colocar y van a sacar todos los datos o todas las frases que ustedes consideren importantes con relación al tema y en el tercer momento pues les asignaré la tarea. Para empezar con la clase les voy a preguntar algo. Ustedes en algún momento han utilizado frases como por ejemplo Eres mi sol, tu corazón es tan grande que no cabe en el pecho, tus labios son como fresas. Frases como estas en algún momento nosotros las hemos utilizado pero nunca hemos analizado que realmente constituyen una figura literaria. ¿Y cuáles son las figuras literarias? Las figuras literarias son Hipérmelo, Derivación, Anáfora, Onomatopeia y Humanización, entre otras. Pero para que quede más claro acompáñenme, hagamos el primer momento de la clase y escuchemos con atención. Muy bien niños, ahora por favor necesito que todos nos ubiquemos en la página 44 y vamos a subrayar lo que cada uno de ustedes consideren importante. Iniciemos con la lectura. Algunos recursos literarios son Hipérbole, consiste en exagerar las características de las personas, animales, objetos o hechos. Humanización o personificación El escritor confiere características humanas a animales u objetos. Onomatopeia Imitación de sonidos o ruidos producidos por un elemento natural o un objeto, como el zumbido de una colmena. Derivación Consiste en utilizar varias palabras derivadas de una primitiva Anáfora Es la repetición de una o varias palabras al comienzo de varios versos o de varias frases Ustedes por favor van a subrayar como se los indiqué anteriormente y cada una de estas tienen un ejemplo bien explícito en el siguiente video Pongamos atención por favor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Para concluir voy a asignarles la tarea que constituye el tercer momento de la clase que les había mencionado y la tarea es la siguiente. Van a ubicarse ustedes en la página número 42. Van a hacer lectura de caminos y mudanzas y van a contestar las actividades que están en la página 43. Luego se van a ubicar en la página 45 y basados en la clase que acabamos de observar de recursos literarios Ustedes van a responder las actividades que se encuentran en la página 45 Únicamente esa sería la tarea y espero que la clase número 4 de comunicación y lenguaje haya sido de eso ahora Nos vemos en una próxima